La magia de la Navidad llegó y con ella todos los deseos de paz, amor y unión. Vive en compañía de toda tu familia un especial musical lleno de magia, luz y alegría. Coca-Cola y el Canal de las Estrellas presentan El Busón de los Deseos, este sábado a partir de las 6 de la tarde.